¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ay, que viva, viva! ¡Ay, que viva, viva, viva! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de este país para todo el mundo y como dice el señor ¡Ay mi gente! ¡Con Panamá te deseos a liberarte! ¡Ay mi gente! ¡Con Panamá te deseos a liberarte! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente!